hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de géminis para lo que sería la segunda quincena del mes de noviembre o igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver géminis que viene para ti en este periodo en esta quincena y qué consejo tener las cartas para manejar estas energías entonces vamos a ver qué viene para ti en mí siento que estás entrando en un nuevo mundo y la carta del mundo te habla mucho de soltar cosas de soltar sobre todo emociones te va trabajando con terapia pero que tenga que ver con la herbolaria con terapias naturistas flores de bach me están diciendo y la carta del mundo te habla mucho de conectar con lo natural de conectar con la tierra con el mundo con los animales conectar con el agua con los elementos tal cual y te veo en una fase de sanación sanando y a través de la tierra me están diciendo a través de puede ser que se está trabajando con tus ancestros con tu linaje o a través de terapia de ti mismo tal cual está sanando y es que me están diciendo como que conectar con los jóvenes y los ancianos es decir conectar incluso energía masculina y energía femenina energía de sabiduría y energía de renovación que eso sería energía masculina y energía femenina tal cual está sanando también tu linaje está sanando a través de la tierra me están diciendo está sanando a través de conectar contigo de conectar con quién eres de conectar con el ser humano que eres tal cual y estar conectando con todo lo que tenga que ver con el planeta tierra con la sabiduría con los animales con los ancestros con las incluso con las tribus todo lo que tenga que ver con con las tribus con lo como con lo más natural y con lo el conocimiento la sabiduría de cierto tipo de grupos por ejemplo para poner un ejemplo no trabajar con los celtas trabajar con los egipcios trabajar con no sé los romanos por ejemplo no trabajar con con los aztecas es un ejemplo no trabajar de alguna forma con este tipo de no tanto de energías que pueden ser creencias sí pero que van arraigadas a una sabiduría desde la tierra tal cual ok y me habla mucho de estar sanando sobre todo a energía de el trabajo energía de papá energía del padre también te va transformando te va sanando cosas de sobre todo de niño de niño de niña vaya tu niño interior de situaciones que viviste en tu niñez tal cual te va trabajando mucho también el área del trabajo porque siento que de alguna forma y puedes estar recibiendo es que por aquí vemos dos cosas lo que veo aquí son dos cosas por un lado este cuatro de copas me habla mucho este niño le está dando premios al señor es como si estuviera como halagando o dándole premios y el señor no lo valora o sea de alguna forma es como si estuvieras trabajando y trabajando trabajando y no hay una recompensa no hay una gratitud por parte de la empresa por parte de tus jefes o por parte incluso esto me habla mucho como de un no reconocimiento de algo que tú tienes de alguna habilidad o de quién eres por parte de tu papá de tu padre hay una cuestión ahí a nivel emocional que hay un no reconocimiento obviamente pues se tiene que trabajar eso no que obviamente cada persona cada paciente puede tener o no puede tener esta parte no es una lectura general pero sí que quizás sería recomendable que carlo por ahí a ver si hay algo que sanar en la relación con tu padre no por otro lado y lo que veo aquí también pues es como si te esforzaras mucho para te veo como en una etapa como muy perfeccionista para quedar bien con papá o para quedar bien con la energía del padre hijo cuando me refiero a quedar bien con papá no significa que hayas tenido una mala relación físicamente con él a menos de que obviamente pues haya tenido hayas tenido problemas de violencia o hayas tenido problemas de de abandono este tipo de cuestiones que son muy físicamente muy tangibles en ese sentido de decir si tuve una mala relación con papá no pero en este caso lo que veo es a nivel emocional ok y a nivel emocional que muchas veces no somos conscientes de ello y eso todo eso se trabaja desde el inconsciente por eso es importante las terapias te voy trabajando todo lo que tenga que ver con las terapias naturistas incluso psicológicas pero te voy trabajando mucho con la parte más natural ok te recomendaría mucho terapias con flores de bach y me habla también de energía del trabajo siento que estás trabajando mucho esta parte de mucho esfuerzo y poca recompensa y estás transmutando estás como sacando por ahí ciertos traumas o ciertas emociones me habla mucho de emociones transformar esas emociones en amor y hacerla circular también y veo también que estás sanando mucho la relación con tu sabiduría con tu conocimiento es como si de alguna forma tuvieras como ciertas técnicas cierto conocimiento mucho conocimiento incluso para el área donde tú estás y pudieras estar en otra área donde a la mujer tienes más responsabilidades pero utilizas como tus talentos o tu estudio o tus técnicas que ya aprendiste puedes utilizar de una mejor manera más eficiente no o que sean valoradas ese estudio que tú tienes tal cual y veo que de alguna forma por ahí siento que andas batallando un poquito con el área del trabajo pero se te está ayudando a sanar como te digo hay que aprender a soltar y la carta del mundo te está diciendo viene un nuevo mundo para ti estás aprendiendo a sanar estás aprendiendo a soltar obviamente y sobre todo lo que veo es que estás soltando emociones todas las emociones que te limitaban en la cuestión del trabajo del dinero de la salud se están liberando porque las estás haciendo conscientes y sobre todo la carta del 8 de pentáculos te habla mucho de aprender un poquito de todo entonces eso significa que algunas veces tendrás que cerrar ciclos cerrar ciclos por ejemplo te voy a poner un ejemplo muy sencillo y entraste a una veterinaria a trabajar pero solamente duraste dos meses pero pues adquiriste cierta experiencia por ahí no entraste no sé a un restaurante fuiste mesero fuiste mesera por no sé tres años y luego de repente pues algo pasó en tu vida o algo pasó ahí en el restaurante tuviste que salirte y buscar algo diferente aquí lo que me habla mucho es que tú eres una persona que aprende un poquito de todo ok y que de alguna forma de ahí viene su y tu sabiduría del cual no que aprendes un poquito de todo aprende un poquito de medicina un poquito de mecánica que obviamente siempre va a haber personas más especializadas en cosas que tú también sabes pero sí que tienes como ciertas herramientas ya para defender que por así decirlo no y tiene cierta experiencia entonces lo que te dicen aquí simplemente es está sanando mucho la energía del trabajo está sanando mucho el reconocimiento el que se te reconozca por tus habilidades pero se te reconozca sobre todo por quién eres veo muchas personas que están incluso sanando situaciones por ejemplo pues de niñez no problemas de niñez o situaciones que tuvieron de niño o de niña pero también tiene que ver mucho con por ejemplo la identidad con la preferencia sexual con la integración a la familia por sus decisiones porque a lo mejor se casaron con alguien que que papá o a papá o a mamá o a los abuelitos no les gustaba con quien tú te casaste no o con quien con tú andabas pero era algo que que tú estabas decidiendo y era tu experiencia tal cual no entonces de alguna forma está sanando siento que está sanando mucho la relación con tu padre tal cual soltando obviamente emociones que ya no funcionan o que ya no son buenas para ti y lo que veo es que te estás transformando y sobre todo estás aprendiendo a soltar aquello que ya no necesitas o que ya no funciona para ti no que ya no te está dejando algo bueno y la verdad del mundo te están diciendo estás entrando en un nuevo mundo porque estás también cambiando de vibración y sobre todo lo que sí te recomiendan es trabajar un poquito más con lo natural y vuelvo a lo mismo no para cuestiones de sanación o de salud y obviamente siempre voy a recomendar ve al médico no cuando tengas un problema médico ve al médico y ya puedes complementar después de ir al médico si te dan algún tipo de diagnóstico que normalmente es lo que se busca cuando vas a un tipo de terapia naturista siempre con un ya un dictamen médico no con a lo mejor ya una receta médica para saber que te están dando o con una cuestión de un diagnóstico como tal en el médico general tal cual no algún tipo de especialista y complementar eso con una terapia naturista y sobre todo pues si vas a trabajar las emociones pues ya hay ciertas técnicas un poquito más especializadas no también que que muchas veces en el médico tradicional pues no te ayuda con eso no obviamente pues lo puedes trabajar con un psicólogo con un psiquiatra vaya o incluso pues con algún tipo de médico naturista algún tipo de terapeuta holístico etc no sobre todo con el 8 lo mismo que te recomiendan las flores de bachas y lo que te dicen aquí simplemente está sanando está sanando y estás transmutando transformando si te fijas aquí mucho color violeta moradito te están ayudando mucho a también a sanar y encontrar tu lugar en familia hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego